¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Duro! 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 Con el poncho duro ¡Ese puño, pinche referi! ¡Párate la mascarada en el brazo! ¡Quítate la máscara, referi! ¡Echala acá! ¡Honor de pinche referi! ¡Echala acá! Parece que... ¿No se han visto los caballos cuando le ponen su baliné? Así se ve el poncho Con su avena ¡Ya quítasen los ponchos! ¡Deja! ¡Uno! ¡Deja! 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 Gracias por ver el video.